Sí, bienvenida una vez más a mi canal, soy Valeria Gómez, nutróloga y fitness coach y el día de hoy te voy a mostrar la rutina que permite a mis alumnas lograr resultados así en tan solo 90 días desde casa, aumentando sus glúteos y piernas, una rutina de 30 minutos, súper efectiva y rápida. Así que, 4 ejercicios, 3 vueltas, vámonos. Vamos a comenzar calentando con movilidad articular. Recuerda que realizar ejercicios para lubricar tus articulaciones es algo básico para que puedas realizar una correcta ejecución de los movimientos y también que prevengas lesiones. Vamos a realizar cada uno de los movimientos que estamos viendo en pantalla, dos series de 10 repeticiones. No es necesario que hagas demasiadas series de calentamiento, sino que más bien procures hacerlos lentos y controlados los movimientos y ir subiendo de manera progresiva la frecuencia cardíaca. Vamos a terminar con estos giros de cadera, 10 repeticiones hacia un lado y 10 repeticiones hacia el otro. Y estás lista, vámonos. Vamos a comenzar la rutina primeramente con este ejercicio que va a ser un ejercicio aislado, abducción con liga de pie. La liga es importante que te la pongas en los tobillos, no en la rodilla. ¿Por qué? Porque entre más alejada esté la liga, en este caso de la articulación que es la cadera, la articulación que vamos a trabajar, pues te va a costar más trabajo. Vamos a realizar tres series intensas, efectivas, apretando el glúteo arriba de 10 a 15 repeticiones. Segundo ejercicio nos vamos a ir con puentes, extensión de cadera, el principal movimiento que tenemos que incluir para aumentar tus glúteos. Vamos a realizar 10 repeticiones primeramente de esta manera, controlando mucho, mucho la bajada, es decir, bajar lento. Y fíjate cuando subo, como sostengo arriba de 2 a 3 segundos. Como siempre te digo, lo importante en un entrenamiento, en un ejercicio, cualquier ejercicio que hagas, es que realices de manera lenta los movimientos, sintiendo el músculo. Y en este caso, el cuello, fíjate cómo se mantiene neutro, alineado con el ejercicio, alineado con el cuerpo, para no tensar las cervicales y que no te duela el cuello. Una vez que ya realizas de 10 a 12 repeticiones, sosteniendo bien arriba, te vas a quedar en isometría, que es quedarte arriba en tensión, apretando el glúteo lo más que puedas. Esto es importante, concéntrate en apretar. Y vamos a terminar con repeticiones cortas o parciales de 10 a 12 repeticiones, ya a una velocidad un poquito más rápida, pero no por eso quiere decir que vas a aventar el peso. Aquí ya estaba muriendo, hermana, ya me estaban ardiendo las nylons. Así que procura llegar al fallo en todas tus series. Tres series efectivas de este ejercicio. Y nos vamos a el tercer ejercicio que va a ser también aislado. Yo utilicé la polaina, que es esta bandita que tiene peso ya integrado. Y vamos a hacer una patada en cuadrupedia, de esta manera, con algo muy importante, un tipsazo que te voy a dar aquí. El talón siempre debe de estar apuntando hacia arriba, hacia el techo. Es decir, cuando subas, extiende por completo la rodilla. No quiero que te quedes con la rodilla flexionada. Y patea hacia el techo. Importante también que estés apoyada sobre el antebrazo, como lo puedes ver aquí en el banco. Lo puedes realizar ya sea sobre el banco, como lo estoy haciendo yo, o también en el piso con un tapete. De este ejercicio vamos a realizar tres series también efectivas, diez repeticiones completas, y después nos vamos a ir a estas repeticiones parciales o cortitas, al fallo, al fallo, hasta que te queme, hasta que ya no puedas ni siquiera completar una sola repetición. Siempre controlando el movimiento. Y como cuarto ejercicio, no podía faltar, hermana, vamos a estar incluyendo todos los patrones de movimiento necesarios para que construyas unos glúteos fuertes. Tu mejor amiga, la sentadilla búlgara o el desplante búlgaro. Importante, yo utilicé solamente la carga del lado contrario, en este caso, de mi brazo izquierdo, y está trabajando la pierna derecha. Muy importante que bajes de manera controlada. El desplante búlgaro debe de realizarse hasta abajo. Nada de quedarte a la mitad. Importante llevar la cadera hacia atrás. Y como viste al inicio, extiendo mis piernas y donde quedan mis pies, ahí es la posición perfecta para realizar el desplante búlgaro. Vamos a realizar tres series aquí. Procura inhalar de manera lenta y controlada cuando vayas hacia abajo, la fase excéntrica y la fase concéntrica es cuando subes, es decir, que se contrae el músculo apretando el glúteo. Sí, esta rutina es perfecta para que la realices de dos a tres veces por semana, dependiendo si eres principiante, intermedia o avanzada. Recuerda suscribirte y dejarme en los comentarios también qué tipo de formato te gusta más, si este con voz en off o sí, yo explicándote y haciendo la rutina contigo uno a uno. Recuerda darle like al video, déjame también en comentarios si quieres que te suba más rutinas hechas en casa y nos vemos en la próxima.